El cobro de impuestos, las reformas tributarias, la disminución del subsidio energético está afectando la economía de las emprendedoras del país, por lo que están emigrando al sector informal, afirma María Mayorga, presidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua. En el 2019 muchas de ellas decidieron, las que estaban formales decidieron entrar a la informalidad un poco por lo que te decía de costos, que cómo le pedís a un empresario, para ser sincero, que pague los impuestos de la matrícula de la alcaldía cuando en vez de eso puede mantener a un colaborador, o sea, a una familia. Entonces se pone en una situación de cómo hago para pagar el INSS de nuestro colaborador si no puedo ni pagar su salario. Entonces una situación bien compleja que nosotros no le decimos a nuestro empresario, andate al sector informal, sino que le decimos mantenete, sobreviví, mantené a tus colaboradores. Y si la respuesta de eso es mirar al sector informal, pues esa es la realidad de las empresarias y las emprendedoras nicaragüenses. La dirigente de la REN manifiesta que están tomando mecanismos para que menos empresarias recurran al sector informal. Nosotros como Red de Empresarias de Nicaragua venimos con un plan, sobre todo en el tema energético, cómo ayudarlas a utilizar mejor sus recursos, ya sea sus recursos de energía como sus recursos económicos, un poco respondiendo a la necesidad de ellas y de lo que están pasando en estos momentos. Claro, no podemos generalizar todos los sectores, siempre el sector de alimentos, de comiderías, ese se mantiene. Al final del día todos buscamos ese pollo, buscamos ese postre que comer o ese pan del día o esa comida. Sí, el sector de comidas, lo que es comidería, se está manteniendo bien. También tenemos el sector de lo que es manualidades. Diciembre les fue excelente. En realidad que la gente, y eso me alegra muchísimo, la gente se abocó mucho por las compras del consumo local, compras a productoras artesanales, entonces eso pues agradecerle a toda la población. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.